En el barrio San Martín del corregimiento La Loma del Paso Cesar fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Yeifer Flores Peinado de 20 años. De acuerdo a lo manifestado por la hermana de la víctima, Yeifer se encontraba sentado cerca de su casa en un negocio de mesa de fritos y de un momento a otro llegaron dos sujetos en una motocicleta y sin mediar palabras le dispararon. Flores Peinado fue auxiliado por los vecinos del sector al hospital en donde falleció de tres heridas con arma de fuego, una en la región pectoral izquierda con orificio de salida, una en el brazo derecho y la otra en el brazo izquierdo. El crimen se encuentra siendo investigado por las autoridades para establecer los móviles y autores de este hecho. La inspección al cuerpo fue adelantada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.